¿Qué es el proyecto de extensión Triquinellosis, servicio de diagnóstico y difusión del cual formo parte? Es un proyecto que va a permitir realizar los diagnósticos de Triquinella Spiralis en los chacinados y también en las carcasas de cerdos y de piezas de cazas para poder hacer un consumo seguro de estos animales. Este proyecto tiene suma importancia en nuestra región dado que Triquinella Spiralis es una enfermedad que es endémica. En nuestra región se presentan casos esporádicos en humanos y también hay muy poca información para las personas en cuanto a qué es lo que deben hacer para poder prevenir esta enfermedad. Este proyecto va a permitir al hacer el diagnóstico en forma gratuita para todas las personas que así lo requieran para el consumo de estas piezas en forma familiar, ya sean pequeños productores para su consumo interno, cazadores o también gente que quiera elaborar a partir de alguna carcasa, algún chacinado, vamos a poder realizar el diagnóstico en forma gratuita. Las actividades de difusión van a ser realizadas en los distintos barrios, escuelas, también con asociaciones y con personas que se dediquen a la actividad de la casa, del jabalí, para poder explicar cómo se debe realizar la toma de muestra para que nosotros realicemos ese diagnóstico y a su vez cómo hacer para que puedan prevenir la enfermedad a la hora del consumo.